Estamos con lo que teníamos previsto, aprobado en diciembre, en realidad retomando eso en el área administrativa hasta que podemos hacer las compras y demás, que es el paseo en Río Minero, que son 650 metros de senda de similares características a la este, oeste y sur, ubicado entre lo que es Bustillo y la Rotonda. Bueno, próximas a ejecutarse, ahora estamos en el trabajo del movimiento de tierra, más que nada. Eso por un lado, después estamos con todo lo administrativo también para el soterramiento centro cívico, que es la línea de baja tensión y distintos puntos estratégicos de posibles puntos de escenario para eventos. Por un tema de seguridad, soterrar todo lo que es las instalaciones para que queden provistas para los eventos, tipo Bariloche a la Carta y los demás que se ejecutan ahí. Diana, se le ha dado mucha importancia a la ecotaza, sobre todo para que la gente pueda disfrutar, uno puede hacer paseo del este, paseo del oeste, no necesito, bueno, no están algunos fortracks también en lo que es la costanera, todo ese arreglo, o sea, todo eso, todo eso es producto de la ecotaza. Sí, en realidad el producto de la ecotaza, digamos, de los fondos sale lo que es la senda de hormigón, en ciertos casos lo que es el riego o no, la ornamentación, con la ayuda siempre de parques y jardines que está al lado para poder acompañar con el entorno, y después se van generando estos lugares de licitación de food truck y demás, que eso ya lo maneja, se desmaneja en jefatura, pero gracias, digamos, a que se generó un entorno que se le dio uso primero y dada la necesidad, la demanda, se siguen sumando servicios. Hubo cambio de valores por el año y cambio de metodología de cobro, que es a través de una aplicación, en donde el turista paga directamente, a diferencia del año pasado, que lo pagaba a través del hotel, donde se alojaba, camping, hotel, lo que fuera. ¿Y de cuánto estamos hablando de recaudación por año, aproximadamente? Y, bueno, en el caso del año anterior, fueron 30 millones, pero es muy bajo respecto a la proyección que se esperaba, porque fueron 30 millones en pandemia. En realidad, los meses que más aportaron fueron enero, febrero y marzo, y que se siguió recaudando porque viene a mes vencido los turistas que hubo en el principio del año, después no hubo absolutamente ningún tipo de cobro. Y ahora, recién en enero, se están iniciando los cobros de las clientes que ustedes podrán ver en la calle, pero que se van a ver impactados en el próximo mes.